¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a usted y a todos los oyentes. Bien, muchas gracias y muchas gracias a su convicción. ¿Cómo va el teletrabajo? ¿Cómo le ha ido con ese nuevo modelo al que nos obliga a todos los colombianos a estar vigentes el tema de la pandemia? Bien, bien, pues yo creo que si bien fue algo que nos cogió realmente por sorpresa, pues hemos ido utilizando la tecnología, los diferentes recursos que nos ofrece hoy en día, sobre todo internet, y hemos podido establecer ese contacto con los compañeros de trabajo, los compañeros de la oficina. Hay algunos inconvenientes, pero igual con los compañeros, con los demás ingenieros hemos podido sortear y bueno, hemos logrado por lo menos ir sosteniendo hasta ahora las actividades que hemos realizado en la corporación. Ingeniero, vamos al grano. Este plan de acción institucional 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro de sus lineamientos, pues debe tener en cuenta la actual coyuntura que estamos viviendo todos los ciudadanos. ¿Cómo va a ser esa transformación digital y durante los últimos años cómo se va a fortalecer esas líneas de servicio y atención al cliente a través de los portales transmedia y las líneas digitales de la Corporación Autónoma Regional del Quindío? No solamente por el tema de la coyuntura, sino que la modernidad y la actualidad del mundo, lógicamente así lo exige. Ingeniero Richard. Sí, claro. Y digamos que esto no es un tema solo de ahora. Nosotros hemos venido trabajando en la corporación desde hace varios años en ese fortalecimiento tecnológico para poner pescadilla a la vanguardia a la corporación. Pero para nadie es un secreto que con todo este tema de la pandemia, con todo esto que está sucediendo hoy en el mundo, lo que se tenía proyectado, por lo menos a nivel de tecnología, en que se proyectaba de aquí a cinco años, digamos que eso se aceleró y se nos acercó y nos tocó poder hacerlo de inmediato. Entonces, eso hace que, si bien teníamos programado seguir con ese fortalecimiento tecnológico, por ejemplo, para servicio al ciudadano, en unos años nos obliga a apresurar un poquito más la marcha, a invertir una serie de recursos, tanto técnicos, financieros, humanos, a establecer alianzas con diferentes entidades para poder llevar esos servicios que deseamos en la entidad hacia el ciudadano de una manera mucho más ágil y usándose, obviamente, las tecnologías de la información. La autoridad ambiental tiene una enorme responsabilidad, ingeniero, y es la protección, precisamente, del medio ambiente dentro de todos sus recursos dentro de un ecosistema. ¿Cómo viene trabajando la Corporación Autónoma Regional del Quindío hoy, actualmente, en esos modelos de implementación tecnológica de atención al ciudadano? ¿Y cómo tiene que reinventarse, conforme a los años, como usted lo dice, precisamente, por esta emergencia que trae el COVID-19, que los obliga a avanzar en poco tiempo en un modelo tecnológico planteado para más años? Pero, dentro de la actualidad, ¿cómo están y qué tienen que hacer? ¿Hasta dónde tienen que llegar, ingeniero? Bueno, pues, realmente, en la entidad, como le comentaba ahorita, si hemos adelantado unos trabajos y unas acciones en los años anteriores, pues ahora, con esta pandemia, que nos crea un nuevo panorama, y yo diría que es un panorama más de transformación, es un panorama que va mucho más allá de la adaptación, y es que debemos pensar en cómo nos estamos transformando hoy en día. La tecnología nos ha venido ayudando, y siempre la hemos visto como algo que está ahí, que debemos hacerlo, pero íbamos como muy lento, íbamos despacio, y sabíamos que tenemos que implementar una serie de adelantos tecnológicos, pero íbamos despacio, porque teníamos, digamos, todas las ventajas. Hoy en día no las tenemos, sabemos que la pandemia, pues estamos en una emergencia, la emergencia, pues a nivel, digamos, de país, del mundo, que termine y podemos volver a la calle, pero vamos a seguir con muchas restricciones. Vamos a seguir todavía con muchos usuarios que no van a poder salir a la calle, que no van a poder ir hacia las entidades, y no porque tengan una restricción, sino porque deben cuidar también su salud. Entonces, desde la corporación, lo que estamos haciendo es trabajando internamente todos los procesos, estamos haciendo una caracterización interna, para poder mirar cuáles son todos los espacios que se requieren, y toda esa demanda que nos hace el usuario, que nos hace el ciudadano, para nosotros poder prestar esos servicios de una manera mucho más ágil y poder llegar hacia todos los ciudadanos que nos demandan este tipo de servicios, pues con una tecnología que sea muy amigable, pero que a su vez cumple la función que es más una función social, que es mejorar la calidad de vida del ciudadano. El tema de la caracterización de la necesidad seguramente no es la raíz del problema, ingeniero Richard, porque ustedes, en los años, dentro de lo histórico, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, pues tiene, digamos, ese contacto con las diferentes comunidades. El tema es cómo llegar a ellos, sobre todo a las comunidades más apartadas, personas que en su mayoría pueden ser campesinos, que no conocen estas herramientas tecnológicas, lo que los obligaría no solamente a llevar la herramienta hasta el sitio, sino también capacitar a las personas en los modelos de presentar los PQRS y de dirigirse a través, digamos, del llamado ciudadano, la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Es bien complicada la tarea. Sí, claro, es una tarea que no es fácil, pero como usted lo dice, la tecnología no solamente son cables y circuitos, por decirlo así como todos nos imaginamos, porque la tecnología hay un gran proceso, que es, uno, la transformación de los proyectos a nivel de la empresa, a nivel empresarial, y la otra es generar esas capacidades, tanto en los funcionarios de la entidad como en los ciudadanos. Y cuando hablamos de capacidades en los ciudadanos es, aparte de llegar con la solución, es generar esa cultura, generar esa educación para que los ciudadanos entren unas herramientas amigables de contacto hacia la entidad. Sabemos que no todo es muy tecnológico, porque siempre nos damos cuenta que la tecnología muchas veces, como dijimos popularmente, la tecnología nos atropella. Pero en realidad que nosotros hace unos años hicimos un ejercicio con la implementación del sacoconducto en línea. Yo fui una de las personas que estuve durante mucho tiempo trabajando con el Ministerio, con el Ministerio de Economía en Bogotá, y empezamos a implementar la ventanilla de la Mica de Trámites Ambientales. Ese primer módulo, que incluye hoy en día, está ya en funcionamiento en la entidad, recuerdo cuando yo vi una capacitación para las personas que necesitaban salvoconducto, y me encontré con un escenario que ese día estuvieron en la corporación más o menos unas 30, 40 personas, y la gran mayoría, el 90% adultos mayores. Entonces, pues cuando uno se enfrenta a ese escenario, a ese público, y les va a hablar de tecnología, pues de pronto uno va a esperar un rechazo. Pero para sorpresa, fue que ellos aceptaron muy bien todo esto, y digamos que la ventaja que ellos le debían a esto no era tanto la agilidad del trámite, sino que ellos no se tuvieran que mover de su casa o de su municipio. Muchos de ellos, adultos mayores, me decían, esto me parece fantástico, yo no sé utilizar nada de eso, pero pongo a mi sobrino, pongo a mí, que en mi casa me gusta alguien que me ayude. Entonces, también, muchas veces es quitarnos esos paradigmas, que la tecnología va a virar de pronto a unas comunidades apartadas, y que porque de pronto no tienen ese contacto tan diario con la tecnología como lo tenemos nosotros en la ciudad, esas personas no van a poder usarla. Pero es que no podemos pensar solo en el individuo, tenemos que pensarlo como sociedad, y ellos van a encontrar hoy en día, con todas las herramientas que están dando las entidades, las estrategias que están proponiendo el gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnología, en donde se han establecido también, en muchos municipios, los puntos de vida digital, por ejemplo. ¿Qué es un buen ejemplo de los puntos de vida digital? Sí, señor. Entonces, allí el ciudadano se puede acercar, y a través de esos medios van a poder realizar este tipo de trámites y hacer a los medios de vida de la tecnología. En la corporación, durante varios años, hemos tenido lo que hemos llamado, pues, anteriormente, promotores ambientales, que ellos también le van a ayudar al ciudadano a ese contacto con la entidad, con los diferentes canales importantes. ¿Qué tan importante, Ingeniero Richard, va a ser, digamos, la vinculación o articulación con otras entidades? Habla usted de los puntos de vida digital del Ministerio de las TIC en Colombia, que llegó a los lugares más apartados, porque usted en la montaña, sobre los 1.800 metros, encuentra un punto de vida digital, y la cercanía de la gente con la tecnología puede ser una herramienta que puede aprovechar y utilizar a favor del medio ambiente la corporación. ¿Cómo va a ser esa articulación tanto con el Ministerio como con los municipios a través de la Secretaría de las TIC? No todos tienen esta secretaría implementada, pero muchos municipios en el Quindío ya cuentan con esta oferta dentro del trabajo administrativo institucional. Sí, claro. Mira que incluso las políticas de gobierno digital, el objetivo de estas políticas de gobierno digital es establecer el uso de la tecnología para acercar el ciudadano hacia las entidades y crear esa sinergia entre las diferentes entidades para poder prestar y mejorar esos sentidos al ciudadano. Entonces, ahorita tú comentabas cómo le vamos a llegar al ciudadano que está de pronto en los municipios más alejados, en las veredas, allá en su finca, en su casa, que está en una zona rural. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos uso, es de toda la infraestructura que está implementando el Ministerio de Tecnología. Todos hemos visto diariamente que el Ministerio de Tecnología está anunciando que está llegando a más regiones con conectividad. Siguiente, ya falta mucho. En Colombia en los últimos años se ha hecho un gran avance porque el Ministerio de Tecnología encuentra en muchos municipios que tienen conexión a internet e incluso hay unos puntos que ya tienen unas conexiones gratuitas que encuentran en la plaza del municipio una conexión wifi a internet. Entonces, las energías se deben hacer entre entidades, tanto a nivel nacional, como en este caso el Ministerio, la Presidenta y otras que impulsan las políticas y hacen las grandes inversiones en infraestructura. Y a nivel local también, tanto a nivel de Secretaría de Tecnología de Tecnología de Tecnología de Tecnología, como con cada uno de los municipios, en cómo podemos nosotros llegar con esa oferta de servicios y ellos a su vez también cómo nos pueden colaborar y cómo nos pueden también, de cierta manera, suministrar ciertos servicios que ellos ya tengan implementados en el municipio. También reinventarse, porque el modelo de una corporación es proteger el medio ambiente, el impacto. Ustedes hacen caracterizaciones, seguramente los medios virtuales como las páginas web y los correos electrónicos y las otras herramientas que tengan para comunicar, pues son herramientas que les sirven para eso, precisamente para la comunicación interna y externa entre los ciudadanos. Pero no todos los funcionarios de una corporación autónoma regional del Quindío están capacitados para este manejo del Transmedia. ¿Cómo van a reinventarse ustedes para darle soluciones prontas a estas posibles quejas virtuales que empiecen a recepcionar en el futuro? ¿Cómo van a articular al funcionario de la corporación en estos procesos? Claro, como te contaba ahorita, estábamos hablando de crear capacidades, capacidades internas. Esto se refiere a que los funcionarios de la entidad también tenemos que estar muy bien capacitados y el tema de tecnología no va solo. Antes de nosotros pensar en transformación digital como simplemente tecnología, detrás de todo esto, primero hay unos procesos de cambio a nivel de procesos de la entidad. Debemos trabajar más orientados hacia procesos. Esperemos que empezar a mirar cómo es que en la entidad se realiza cada una de esas tareas, quién la realiza, qué funcionario la realiza, qué herramientas tiene hoy en día para realizarlas. Y esas nuevas tecnologías que vamos a ir implementando van a la par con un proceso de transformación interno en cuanto a todo lo que le enfocamos hacia la cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, siempre pensamos es como en los ingenieros y en las oficinas de sistemas de una empresa. Pero vemos que ese solamente es un punto que ayuda, porque cuando hablamos de transformación digital, como bien vemos ahí la palabra transformación, es transformar todos los procesos de una empresa de una manera digital. O sea, todo lo que hacemos en la empresa hoy en día debemos entonces empezar a pensar cómo vamos a aplicar tecnología para esas tareas que yo hago. Desde algo tan simple como hacer un oficio, hacer una carta, de pronto escribirle una notita al jefe, que la hacemos de pronto en un papelito y se la pasamos al jefe, pues hoy en día tenemos herramientas en que esas notas son digitales. Entonces, ahí entramos en esos procesos de transformación, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel organizacional. ¿Cómo hacemos para que también nuestros funcionarios empiecen a juntarse en esa ola de lo digital, que no lo vean como un monstruo generalmente, lo ven cuando uno empieza a enfrentar tecnologías en las entregas, que no vean muchos funcionarios que se asustan. Y es porque tienen como esa barrera de que yo no soy capaz o yo no entiendo cómo es que eso funciona, entonces no voy a ser capaz para utilizar eso. Pero todo se basa en eso, en transformación digital y acompañado de transformar también la cultura organizacional. A través de esa denominada tasa retributiva de los municipios, otros temas, digamos, por los que recibe rubros, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, nos contaban hace algunos días que son en cuatro años una inversión cercana a los 112 mil millones de pesos que tiene la CAR para, digamos, plantear las estrategias, las metas de este plan de acción institucional 2020-2023. Pero también, por lo mismo que hablamos al principio, seguramente acá tiene la CAR que hacer una inversión importante en recursos para implementar ese modelo de transformación digital y que sea óptimo, no solamente funcional, ingeniero, sino óptimo en el tiempo. Y ahí también es importante no solamente destinar los recursos, sino optimizarlos. Sí, claro, y como decía el comienzo, no es fácil, no es fácil y más ahora que estamos en esa tremura, en esa emergencia en que tenemos que transformar nuestros procesos de una manera mucho más rápida. Pero digamos que tampoco es que podemos empezar a aprender que vamos a tener la última tecnología, porque pues como sabemos en personas en tecnología porque es que no se trata solo de tecnología y de pensar en que voy a tener el mejor sistema, el mejor computador. Yo creo que lo primero que pensar es cómo analizo internamente esos procesos que tengo en la entidad, cómo es esa demanda que tengo del usuario para nuestros procesos, para nuestros trámites, nuestros servicios, y puedo empezar de una manera paulatina a mirar con las herramientas que tengo hoy y dando unas soluciones muy rápidas y pensando a un mediano y largo plazo como hoy, implementando también otras metodologías y otras tecnologías inclusive un poquitito más robustas. Entonces, eso es cierto, las inversiones en tecnología hay que hacerlas, son grandes. Lastimosamente, yo creo que la mayoría de las empresas tenemos lo que llamamos técnicamente una deuda técnica y es que no nos hemos ido actualizando como que cada año estudiéramos con la tecnología siempre yo creo que eso se sucede en la mayoría de las empresas a nivel tecnológico estamos un poquitito quedados pero siempre vamos de la mano vamos haciendo eso. Ahora, ¿qué tal es la propuesta que estamos haciendo? Vamos a trabajar toda esa transformación tecnológica de la entidad pero siempre teniendo centrado al usuario al ciudadano generalmente estos procesos de transformación se hacen encerrados en la empresa y no vemos realmente como qué es lo que el usuario realmente necesita por eso a veces vemos cuando generan algunos sistemas de información o servicios en línea y fracasan y no es porque se dan malos es porque de pronto no se pide en cuenta el ciudadano todo lo que debemos hacer también en gran medida es contar con ese ciudadano es prácticamente decirle al ciudadano usted cómo quiere el trámite usted cómo quiere el servicio sabemos que legalmente hay unos requisitos para prestar nuestros servicios para prestar nuestros trámites pero es que esos trámites como estábamos hablando ahorita debemos llegar al ciudadano para llegar al ciudadano entonces vamos a trabajar mucho en lo que es experiencia de usuario la experiencia de usuario es ir hacia esas comunidades hacia esas regiones en el departamento y empezar a mirar cuál es el comportamiento de esos ciudadanos de esos usuarios y cuál es la mejor forma de ir a prestarles el servicio a ellos no siempre el mejor servicio es un sistema de información más reducido puede ser a través de un chat a través de un chat yo puedo prestar un servicio muy bueno casi comparado con un sistema de comunicación que es mucho más reducido pero si yo tengo en cuenta actual la necesidad de ese ciudadano entonces yo puedo ir más hacia allá y con eso tengo ya un punto de partida para empezar a transformar internamente los procesos y qué tecnología es la que tengo que apuntar para implementar en la organización Ingeniero Richard Edwin Camarillo Osorio Ingeniero de Sistemas de la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Quindío gracias por sacarnos este tiempo por explicarle no solamente a los ciudadanos sino digamos a todos los seguidores que generan la opinión pública de nuestras redes digitales y de nuestro medio informativo alguna generalidad que crea usted debe conocer la gente precisamente sobre esta transformación digital en este plan de acción institucional de 2020-2023 protegiendo el patrimonio ambiental y más cerca del ciudadano ¿qué dieron las personas conocer antes de despedirnos Ingeniero? Bueno en conclusión ya hemos visto al director y a los diferentes directores que han ya hecho la exposición de todo este nuevo plan de acción y por eso es uno de los pilares de la acción más cerca del ciudadano vamos a hacer a trabajar muy de la mano internamente todas las oficinas para realmente llevarle este servicio al ciudadano que es lo que el ciudadano requiere no solo tecnología también de manera presencial porque en ciertos puntos hay que hacer como la combinación de la parte presencial con la parte tecnológica pero créanme como mensaje para todos los usuarios y todos los ciudadanos del departamento y hoy en este Colombia porque los servicios que están a nivel nacional es que estamos trabajando muy de la mano con el director con los jefes los directores todos los compañeros de la corporación y vamos a hacer esa sinergia con otras entidades para fortalecer nuestros cámarcos y servicios de la ciudad A usted señor gracias que le vaya bien A los televidentes esta entrevista será publicada en las redes digitales del canal CNC en nuestro portal web y usted también puede sintonizarnos en www.cncquindio.co ahí encuentra más información de la región la producción general de Pedro Pablo Gordillo después del noticiero este segmento que se llama invitado especial yo soy Alex Morales a ustedes gracias de la región de la región